Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Lufinumi y hoy os traigo la review del episodio de One Piece del anime 1006. Ya sabéis que soy lector del manga, lo tengo que decir siempre, lo tengo que advertir siempre, soy lector del manga, pero en estas reviews no veréis ningún tipo de spoiler del manga, simplemente doy mi opinión como fan del anime que soy y como siempre he sido. Así que tranquilos que respeto mucho a la gente que solo ve el anime, hasta hace un tiempo yo hacía lo mismo, solo consumir el anime de One Piece, y ahora que estoy al día con el manga pues no me gusta spoilear a los demás porque simplemente eligen ver One Piece de esa forma y están completamente en su derecho. Ya sabéis que ahora en estas reviews estamos poniendo nota a los episodios, solamente lo hemos hecho en el anterior, en el episodio 1005 de One Piece, el cual se llevó una nota de 2. Sé que puede parecer muy hater ponerle una nota de 2 a One Piece, parece que lo estoy criticando, que no me gusta nada, pero nakamas, es bien cierto y hay que admitirlo, que One Piece es mi serie preferida, la amo, me ha cambiado la vida, me ha enseñado mucho a lo largo de mi vida, pero también hay que ser un poco objetivo y no voy a mentir porque sea mi serie preferida, si el episodio no valió nada, pues no valió nada, o sea, solo vimos lo del brazo de Kiku, tuvimos nuevo opening, que es una cosa que podría pasar en cualquier episodio, así que esa nota de 2 no me parece hater, me parece una persona crítica, que le gusta lo que ve, le gusta One Piece, pero que precisamente no volvería a ver ese episodio porque es todo contenido de Toei Animation, que es todo relleno y es todo cosas que no valen para nada, escenas estiradas y cosas que no me hacen sentir que es One Piece, simplemente, pues yo que sé, relleno básicamente. Así que no es que sea hater, nakamas, ya sabéis que este canal es muy positivo, siempre somos optimistas con todo, adoro crear contenido de One Piece, adoro todo lo que tiene que ver con la serie, pero si hay un episodio muy malo, pues tendré que decirlo, y eso no me convierte en un hater que odia todo, simplemente señalo lo que a mí me parece mal. De todas maneras, yo os digo que veremos la nota que tiene este episodio, ya os digo que no es un 2, a lo mejor es un 1, no, no, no va a ser un 1, no creo que penséis que sea un hater, simplemente es mi opinión, nakamas, y de hecho, os leí en comentarios si bastantes de vosotros estabais de acuerdo con la nota, con que era un 2, con que no volveríais a ver el episodio, con que contaba con mucho relleno, y no tenía nada divertido o relevante, así que bueno, yo me siento tranquilo dando esa nota, no me siento un hater, pero creo que tenía que aclararlo. Y nakamas, antes de comenzar con el vídeo, ya sabéis que ahora los saludos se harán mediante Twitter, en mi cuenta de arroba lufinomi, voy a saludar a todos los que retuiteen el vídeo de la publicación de mi anterior vídeo, vamos. Así que de nuevo, un saludo para Santiago P. Moreno, para BigAssassin, para PapanoXD, el cual se encontraba enfermo por lo que me dijo, así que mejorate. Para Jordi15, como siempre, un saludo Jordán González, o Jordi, un saludo para Domenech, para Alex, te la comulco, y para Alexander, un saludo para todos vosotros y los demás, recordadme seguirme en mi cuenta de Twitter, de arroba lufinomi, y darle RT al tuit de la publicación de mi anterior vídeo. Y ahora sí que sí, nakamas, después de todo este rollazo, comencemos con la review de One Piece 1006, ya sabéis, os encantan este tipo de vídeos, así que os agradecería un buen like, ya por descontado, antes de empezar el vídeo incluso, o si te ha gustado, para que siga trayendo más reviews. Y tampoco olvides suscribirte. Y ahora sí que sí, nakamas, comencemos. El episodio comenzaba con Shinobu, Yamato y Momo, ya sabemos que Shinobu lleva en brazos a Momo, escapando por todo Nigashima, vamos, por todas las partes de Nigashima, no va a quedar centímetro del que no hayan escapado, escapando de Yamato, el cual ven como una amenaza, por mucho que Luffy le dijese que podían confiar en él, o en ella. De hecho, en muchos episodios sale que Shinobu está escapando y todo eso, pero ya sabemos lo que dijo Luffy, de que podían confiar en Yamato, y yo lo he mencionado en varias ocasiones, porque se repiten muchas escenas de estas de Yamato corriendo detrás de ellos, de Shinobu y Momo. Pero es que aquí, incluso Shinobu lo hice, en plan de, bueno, ya sabemos lo que dijo Luffy, pero es que no tenemos tiempo para investigar quién es esta persona. Pero si confías en Luffy, si es una leyenda para ti, y es aquí el salvador de Wano, confía en él y ya está. Por mucho que haya una tía detrás gigante de 4 metros que te diga que es Oden, aunque no se parezca en nada a Oden, pero bueno. El caso es que tenía gracia porque mencionaba lo de Luffy, que yo siempre digo. También vemos a Bao Huang, o Bao Wang, o Bao Juan, que ya sabemos que es este personaje de la depuración de Kaido, que se encarga como de vigilar todo a Nigashima, con esos ojos, con los gatos, con lo que sea, que está vigilando en todo momento lo que pasa, y el caso es que consigue ver a Yamato todo el rato corriendo detrás de Shinobu y Momo, y King, el cual parece que está al cargo del momento, da la orden de que hay que eliminar a Momo. Es así, los piratas bestias reaccionan a esto, el Tobiropo también, y se dan cuenta de que ha dicho que hay que eliminarle directamente, no hace falta capturarle vivo, así que van a ir todos los piratas bestias a intentar eliminar a Momo. Mientras King va informando de todos los piratas bestias, también menciona que ahora mismo los aliados de los samurái, de los retenedores de Oden, cuentan con 5.400 soldados nakamas, cifra importante porque ya veremos cómo va bajando, así que bueno, a ver cuántos aliados quedan enfrentándose a los piratas de Kaido. También vemos en el episodio brevemente, durante esta escena, a Ulti y Page One corriendo detrás de Nami Usopp, una escena bastante graciosa, aunque se ve un poco de fondo mientras está hablando King y todo eso, pero las caras que pusieron tanto Nami como Usopp fueron legendarias como siempre, así que un aspecto bastante divertido, aunque el de Shinobu y Momo sea muy repetitivo. Vamos con el punto número 2, porque mientras Shinobu da esquinazo a Yamato y la dejan un poco de lado, vemos cómo Sasaki del Tobiropo consigue disparar a Shinobu, le lanzan ahí balas explosivas para intentar cargársela tanto a ella como a Momo, y vemos cómo aparece la división blindada de los piratas bestia con Sasaki al mando. Sasaki del Tobiropo sería algo así como el jefe de esta división pirata de Kaido, vemos cómo todos en teoría tienen frutas, pues eso, que les permiten ser blindados, aunque la gran mayoría parecen insectos, aparece una tortuga que, bueno, pues blindada a lo mejor sí que está, ¿no? Tendrá más defensa que una jirafa ahí al uso, pero bueno, vemos algunos insectos que imagino que haciendo referencia al caparazón están blindados entre comillas, y esta división sería algo así como la división de defensa. El caso es que tras una breve pelea en la que Shinobu intenta defenderse con un kunai, con su katana y todo eso, les ponen contra las cuerdas, Shinobu recibe un montón de flechazos que iban dirigidos a Momo, pero claro, tienen que salvar a su amo. Sasaki hizo algo súper estúpido, en plan de, madre mía, le hizo algo así, uy, ¿cómo era? No me acuerdo muy bien. Sasaki le hizo algo así a Shinobu cuando protege a Momo de las flechas, le hizo algo así como, ¿en serio vas a proteger a tu amo con tu propio cuerpo? Se ve que eres muy leal. Pues Sasaki, no sé, a lo mejor no has visto muchas películas, pero yo creo que es lo más obvio del mundo, ¿no? Dime tú qué vasallo o qué esbirro o lo que sea no protege a su amo, y más cuando se trata de un personaje bueno, entre comillas, quiero decir, cuando es de los buenos, qué personaje que esté por debajo de su amo no lo protegería de cualquier cosa, no le sería leal, o sea, es súper obvio que lo iba a hacer, ¿no? Pues se ve que Sasaki no ha visto muchas películas, y bueno, Momo acabaría también contra las cuerdas, porque Shinobu la lanzarían por ahí volando, y Momo estaría a punto de ser decapitado, o vamos, que le iban a matar el tío ese de la tortuga, el cual si me lo permitís tiene una kumonomi bastante extraña, por decir algo, y nos llevaría al punto número 3. Llega Yamato de nuevo haciendo una gran entrada, como pasó con Luffy y Ulti, y llega Yamato para salvar a Momo y cargarse al tío de la tortuga. El ataque de Yamato se vio genial en la cama, es la verdad, la animación en este episodio fue bastante fluida, fue bastante buena, el dibujo a veces dejaba bastante que desear, pondré algún frame en el que se ve, porque el dibujo parecía como un poco vago, por así decirlo, no sé mucho de esto, así que no quiero comentarlo, aunque muchos me comentéis que habla de la animación y todo eso, yo os puedo decir que en cuanto al tema visual, la animación en estos momentos del ataque de Yamato y algunas cosas con Kaido se vieron bien, pero eso sí, los dibujos a veces, las interacciones de los dibujos, cuando están más parados y todo eso, o cuando hay menos detalle, se vieron un poco feos. En caso que Yamato llegaba para proteger a Momo, y hacía la pose de Oden, y también decía que iba a proteger a los Kozuki y a pelear por ellos, y espero que después de esto se acabe ya este tema de Yamato corriendo detrás de Shinobu y de Momo, que estos son 5 minutos cada episodio de la misma escena todo el rato, así que espero que se zanje el tema, y Shinobu y Momo digan, vale, nos ha salvado la vida, y dice que va a luchar por los Kozuki, así que ya, fin de la historia. Punto número 4 Nakamas, las transiciones, ya sabéis lo que tenéis que hacer, este es el punto de descanso del vídeo, para que pongáis en comentarios, F por las transiciones, porque ya no tenemos las transiciones del flashback de Oden, y aprovechéis para dejar un buen like en el vídeo, y suscribiros si aún no lo habéis hecho, lo cual me parece feísimo estar aquí sin estar suscrito, tienes que formar parte de mi tribulación. Pasamos al punto número 5 Nakamas, porque el protagonista sería Queen, que sigue lanzando sus balas excitantes para crear más y más Onis, dice que le parece divertidísimo hacer esto, y sigue disparando más y más balas excitantes. Hace algo Queen que me gusta, y es que menciona algo muy gracioso, y es que dice que como los Pleasers, son unos inútiles que no valen para nada, ya sabéis que los Pleasers son los de la tripulación de Kaido, que comieron una Smile, pero no sintieron ningún efecto, y están condenados a solamente reírse, por eso son Smile, ¿no? Así que no ganaron ningún poder Zoan, y simplemente se ríen, se ríen de todo, ya sabéis, como los del pueblo ese de Wano, o como el mismo Killer. Así que Queen dice que como son unos inútiles, al menos que se conviertan en Onis de hielo, y esto responde a lo que yo dije el otro día. Así que vamos, Queen parece que me está dando la razón, y para tener inútiles lo convertimos en Onis de hielo. También veríamos Nakamas a los Onis de hielo, este grupo de ninjas, samuráis y eso, que protegían a Orochi, peleando frente a los Onis, de momento no se han decidido por el bando, si no me equivoco, estaban diciendo que no sabían si ir con los samuráis, o ir con Kaido, no sé qué iban a hacer, pero vamos, estaban ahí peleando con los Onis de hielo, y bueno, poco más. Vemos a los Mugiwaras, como si esto fuera un Apocalipsis Zombie, y no tuvieran armas ni nada más, peleando con palos, sí, vemos a Chopper, Onis de hielo, como si se tratasen de zombies, y bueno, algo de sentido tiene, para que no manchen sus armas con el hielo, y todo eso, y se puedan contagiar, pero se me hizo bastante gracioso, ver a todos los Mugiwaras ahí, peleando con estacas, y vamos, con palos, frente a los Onis de hielo. Y os acordáis de que el episodio se llamaba, no sé qué, la determinación de Chopper, su enfado, y la que va a liar Chopper, pues simplemente es una escena de 10 segundos, en la que Chopper se muestra enfadado otra vez, por todo lo del virus este de los Onis de hielo, enfadado con Queen, en el anterior episodio tendría más sentido el título que en este, porque aquí simplemente son 10 segundos de Chopper diciendo eso, en plan de, buah, detendré este virus de Odin, no de Odin no, detendré este virus de Queen, porque está haciendo maldades, tal, pero es que en el anterior episodio se le dedicó más tiempo a lo del flashback de las momias esas de Udon, y todo eso, la preocupación de Chopper y tal, y aquí son 10 segundos de, no, voy a acabar con ese virus, poner cara enfadado con su estaca de madera, y poco más de Chopper, pero bueno, tampoco han pasado muchísimas cosas, así que vale, vale, pues el título del episodio, pues Chopper enfadado va a hacer cosas. Punto número 6, Nakamas, Luffy, Sanji y Jinbe, antes eran solo Luffy y Sanji perdiendo el tiempo, corriendo por los pasillos, otros 5 minutos de cada episodio de Luffy y Sanji corriendo por los pasillos, peleando con soldados de relleno, pero ahora también se une Jinbe, así que ahora tenemos a la LSJ corriendo por ahí por los pasillos, y se encuentran Nakamas con unos soldaduchos, que si ya en el anterior episodio teníamos a Bríscola, el hombre rubio con un gorila por brazo, aquí tendríamos a uno que se llamaba Hamlet, y otro que no será Force Queen o algo así, o Force Scripps, no sé, muy raro el nombre, una jirafa, que si me suena haberle visto en el manga a este personaje, ahí dibujado y tal, pero es como un hombre que en su espalda acaba en una jirafa gigante, y otro que es como un pollo, que son feísimos los dos, y hemos de agradecer que vale, estos dos se presentan y pierden algo de tiempo del episodio, la verdad, pero muy poco, se presentan como, ahora vais a conocer a los más fuertes de los Smiles, vamos, de los consumidores de Smiles, somos estrellas de los piratas bestia, vais a conocer la fuerza de verdad, y todo esto para que Jinbe y Sanji se carguen de un golpe a cada uno de estos, y ya está, hemos de agradecer que quedó un poco cómico, porque claro, se presentaron ahí durante un ratillo, para luego perder de un solo golpe, entonces quedó algo cómico, pero hemos de agradecer que no se perdió tanto tiempo, como en el anterior episodio con Bríscola, que vamos, fueron dos puntos de mi vídeo, porque fueron dos escenas enteras, de pelear con este hombre de brazo de gorila, que tenían que esquivar sus ataques, como si fuera caído, vamos, así que no malgastar un tiempo, Sanji y Jinbe, una patada y fuera. Punto número 7, Nakamas, lo más interesante del capítulo seguramente, del episodio mejor dicho, el brazo de Kiku, ya sabemos que lo perdió, aquí al comenzar el episodio, no lo he mencionado, porque se junta algo nuevo de este episodio, con lo del Remember del anterior, no sé por qué lo he llamado Remember, pero vamos, ya sabéis, la recopilación del episodio anterior, vamos, lo de recortando el episodio anterior, se mostraba un poquito más de la escena, de la que Kiku pierde el brazo, con muchísima sangre, todos flipando, en plan de esto va en serio, y aquí veríamos lo mismo, Kiku flipando, hizo se acerca para ponerle una venda, por lo menos en el brazo, y curarle ahí un poco, pararle la sangre, la hemorragia, y vemos como Kinemon haría algo impresionante también, y es que aunque su compañero tenga una herida tan grave, acaba de perder un brazo, decide cauterizárselo, Kinemon utiliza el fuego que puede generar con su espada, para quemar el brazo de Kiku, cauterizarlo en Akamas, y acabar con ese sangrado que tiene ahí en el brazo, vamos, vemos como le preguntan a Kiku por su estado, y aún así dice que quiere seguir peleando, quiere seguir peleando por el país, por Oden y por sus compañeros que están ahí delante, y es cuando Kaido dice que le encantan los samuráis, vamos, que le gustan los samuráis, es normal que Kaido, con ese honor entre comillas, que ha tenido por la muerte de Oden, y todo eso, aunque fuese causa suya, con lo arrepentido que estaba de ganar con trampas a Oden, por la vieja de la manemana y tal, pues es un poco normal que diga que le agradan los samuráis, el honor que sienten ellos, su espíritu de lucha, el seguir peleando pase lo que pase, y es normal que Kaido pues aprecie eso en estos personajes, aunque no sean tan poderosos como él, y aquí es donde Kaido hace algo interesante, mencionando a Roger, a Shirohige, diciendo que sus muertes les llenaron de plenitud, no a él, quiero decir que cuando un ser humano muere, se llena de plenitud, que la muerte trae plenitud a los seres vivos, y que tanto Shirohige como Roger, aunque también luego aparece Oden, así que lo podemos incluir, estos tres personajes serían admirados por Kaido, porque Kaido admira la forma en la que se fueron de este mundo, muriendo de forma honorable, en su mejor momento por así decirlo de fuerza, quedando como leyendas en el país de Wano, o en el mundo entero, tanto Shirohige y Roger, como para la piratería en general, y es por eso que Kaido piensa que la muerte trae plenitud a los seres vivos, y esto también nos ayuda a pensar un poco en cómo es Kaido, y cuál es su personalidad, y hasta aquí llegaría el episodio Nakamas, la verdad, no ha pasado demasiado, tan solo he apuntado 7 puntos en mi vídeo, es muy raro que un vídeo mío solo tenga 7 puntos, es verdad que he aunado muchos puntos ahí juntos, he hablado en muchas escenas seguidas, pero no ha habido tanto que comentar, eso sí, vamos a dar la nota del episodio, ya sabéis que el episodio 1005, fue una nota de 2, porque no pasó nada, ya lo he explicado al principio del vídeo, y en este episodio vamos a poner una nota diferente, no va a ser un 2 Nakamas, este es el episodio 1006, voy a seguir apuntando en el blog de notas, la nota que tiene cada uno, ahora lo apuntaré, y os lo mostraré, y este episodio Nakamas, el episodio 1006 de One Piece, va a tener un 5, es verdad que no ha pasado muchas cosas Nakamas, pero aunque no pasaran muchas cosas, se vio el episodio mucho más divertido, se vio mucho más entretenido, con muchas cosas pasando todo el rato, cambiando de escena, ahora esto, luego esto, los amores con los héroes de hielo, lo de Shinobu y Momo, era bastante entretenido, porque no era todo el rato en el mismo lugar, como el anterior episodio, que era 7 minutos para abrir con la partida en dos partes, lo del festival de fuego, 4 minutos seguidos, o 5 minutos seguidos de relleno, este episodio, pues bueno, lo que he dicho, al principio Shinobu, Yamato y Momo, pero eso se iba escalonando, iba apareciendo, mientras también aparecía lo de King, lo de Ulti y Page One, para que estés atento a lo que está pasando, a las órdenes de King, a que mientras sus Opinami están siendo perseguidos, luego aparecía Sasaki contra Shinobu y Momo, el punto número 3, que traía lo de Yamato con el ataque para salvar a Momo, luego ya hemos pasado las transiciones, que obviamente bajan la nota, porque no han cambiado, en el punto 5 teníamos lo de Queen, disparando las barras excitantes y salte los onis de hielo, por cierto, se me ha olvidado comentar algo, que lo voy a comentar así muy rápido, o Masa, el amigo este de Hyogoro de la Flor, se contagia al pelear con un onis de hielo, y se está transformando con un onis de hielo, lo tenía que haber comentado antes, en el punto número 5, Nakamas, lo siento, se me ha olvidado, pero bueno, mientras salía esto, también salían los modiwaras, Queen, el Oniwabansu este, Hyogoro de la Flor con su amigo este, o Masa, que también se estaba infectando, tenemos el punto número 6, que vale, es lo de Luffy, Sanji y Jinbe, pero al menos lo resolvieron rápido, aunque fuera relleno entre comillas, y aunque aparezca en manga, y son una pérdida de tiempo, y por último, la escena de Kaido, con los vainas rojas otra vez, en el punto número 7, así que vale, en el anterior episodio fue un 2, porque no pasaron muchas cosas, en este episodio han pasado, un poquito más cosas, que en el episodio anterior, pero la forma en la que pasó todo, en el episodio ha sido más entretenida, así que yo por lo menos, le pongo una nota de 5 a este episodio, no volvería a verlo, porque vamos, tampoco es un episodio, que me volvería a ver, y lo tenga grabado en mi retina, pero sí que merece más nota, que la anterior, así que en España se aprueba con un 5, así que yo lo apruebo, y le pongo un 5, aunque ya sé que en otros lugares, y en otros países, se aprueba con un 7, aquí en España es con un 5, nos conformamos con eso, así que yo me conformo con este episodio, pasaron pocas cosas, pero mejor llevadas, le ponemos una nota de 5, y nada Macamas, que hasta aquí llegaría el vídeo, espero que os haya encantado, espero que me dejéis en comentarios, vuestra opinión sobre el episodio, y sobre la nota que he puesto, dejando también vosotros en comentarios, que nota le pondríais a este episodio, o al anterior, espero que el vídeo os haya encantado, y si es así, os lo agradecería muchísimo, si dejáis un buen like, y si os suscribísseis al canal, si aún no lo habéis hecho, os voy a dejar por aquí a la derecha, otro vídeo, que creo que os puede encantar, además dejaros para aquí a la izquierda el botón, para que directamente usenáis a mi tripulación, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Macamas.